Efectivamente, sí, como está manifestando, se llama Kevin Hernán Cantalupi. Tiene 22 años de edad, es ciudadano brasileño. Supuestamente autor de hecho de hurto de un celular y una vez verificado también el procedimiento en curso, también se dio cuenta de verificar también que la moto fue hurtada en la jurisdicción de la comisaría San Juan. ¿Y esta moto estaba en su poder? Así mismo, ahí inclusive con ayuda de vecinos hay un vídeo que estaba circulando esa moto que él quiso escaparse del lugar y salió una persona ahí en su paso que no le permitieron la fuga. ¿Le permitieron la fuga entonces? Exacto, en esa moto justamente. ¿Esa moto él ha sustraído? ¿Cómo fue? Supuestamente según la denuncia de la víctima que se realizó en la comisaría de San Juan Neumann, el mismo ingresó en su domicilio. No tengo a mano, pero voy a relatar la forma que también se me comentó, era que la víctima dejó su motocicleta en frente de su domicilio con la llave puesta, debido a que el tipo, el sujeto, la persona trabajada en pintura, creo, si no estoy equivocado, reitero, al ingresar a su casa dejó la moto estacionada en frente de su casa con la llave puesta y al salir ya no llegó a ubicar su motocicleta, motivo por el cual se apersonó hasta la comisaría más cercana para realizar su denuncia. ¿Eso fue cuándo exactamente? Y también en el mismo día y prácticamente horas o minutos antes del robo del celular. ¿Ayer a la mañana? Así mismo. ¿Y posterior al hecho del hurto de la motocicleta se apodera de un celular de un niño de 12 años? Así mismo. Bueno, ¿y ahora se fue a declarar? Sí, ya ayer se fue a declarar el Ministerio Público, hoy ya, si no estoy equivocado, ya se fue ya también a declarar en el juzgado y estamos en el procedimiento, así verá. No figura con antecedentes, pero ya según el sistema de internet, ya tiene ya casos anteriores en el 2001 y otro año, antiguos referentes a hechos de hurto y robo. ¿Su permanencia en la comisaría ya depende de cuál es judicial entonces? Sí, ya, de hecho que el Ministerio Público de ayer ya pasó ya el oficio para orden de que se quede en la comisaría a guardar reclusión mientras esté en proceso el caso. ¿Alguna otra no vea por la comisaría? Y ninguna no vea resaltante por el momento, pero sí estamos atentos cuando guste y siempre a las órdenes. ¡Gracias!